¿Qué hacer con los medicamentos? Siempre trabajamos desde la ciudad en la prevención. Correcto. Por eso estamos con integrantes del Colegio de Farmacéuticos. Ana Krieger y Karina Romero son farmacéuticas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Igualmente para ustedes y para toda la gente del Colegio de Farmacéuticos. Muchas gracias. Conservación de alimentos, no, de medicamentos. Conservación de medicamentos, que hay que tener en cuenta. Bueno, para tener en cuenta la conservación de medicamentos, digamos, es muy importante. ¿Por qué? Porque puede afectar la mala conservación a la salud. Y sobre todo en esta época que estamos en altas temperaturas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una temperatura ideal para conservar el medicamento se considera más o menos 25 grados. Que no supere esa temperatura. ¿Por qué? Porque puede llegar a alterar los medicamentos. Digamos que estos días estamos en una casa normal, estamos superando los 25 grados. Claro, por eso hay que tratar de conservarlo en lugar fresco y seco. ¿Sí? A ver, ¿la heladera sería un buen lugar? La heladera sería un buen lugar. ¿Sí? No congelar tampoco el medicamento. ¿Sí? Y este, también, o sea, cada uno también requiere una, una, digamos, un cuidado especial. Correcto. Le contamos a la audiencia que han desplegado a las chicas una serie de medicamentos. Dos, hay, por un lado, jarabes. Por otro lado, cremas. Blister con cápsulas blandas, blister con, cuéntanos ustedes, ¿cuál es la diferencia? Con cápsulas duras y comprimidas. En realidad, cada forma farmacéutica requiere de una conservación especial. Por ejemplo, tenemos las soluciones extemporáneas, que son las que se preparan agregando agua al polvo. Ah, ¿qué es? Tipo antibiótico. Exacto. Normalmente los antibióticos para niños vienen de esa manera. Esa, al prepararlo es importante que el agua sea o agua mineral o agua hervida y enfriada al momento de prepararla. No de la canilla. No de la canilla. Aunque sea potable. Aunque sea de la canilla, hay que hervirla. Y al momento de una que está fría, ahí preparamos la solución hasta donde indica el frasquito. Y eso se conserva en heladera. Como máximo siete días. Una vez que ha pasado ese tiempo, se debe eliminar. Hay que desechar. Exactamente. Claro, porque en realidad todo lo que es antibiótico hay que terminarlo. Terminarlo, muy bien. Generalmente, ya no tiene más. Ya me siento bien, ya se siente bien el médico. O al nene no le duele más la garganta, mirá como grita, corretea y le suspenden el antibiótico. Muy bien. Y vuelve a caer a los 15 días. Eso es lo que pasa normalmente cuando nos hacen los tratamientos antibióticos completos. Eso es fundamental y es muy importante. Por eso los médicos indican una cantidad justa para completar el tratamiento. O sea, hay que terminar todo, hasta el último comprimido o hasta la última tacita de la solución. Queda claro. Hay que terminarlo todo. Así que eso, en el agua y en la heladera. Exacto. Después tenemos jarabes que también normalmente, jarabes o sea, ya vienen listos para consumir, también normalmente van en la heladera. Por ejemplo, esos que son para bajar la fiebre. Exacto. Sí, una vez abiertos es recomendable que estén en la heladera. Y hay que mirar, viste que, a ver, por ahí uno le saca la caja y después te olvidás cuando vence. Sí. Generalmente en el frasco tiene, pero no lo ves bien. Pero lo ideal es guardar todo lo que sea medicamento en su envase original. Eso es importante, ¿por qué? Porque el laboratorio, a la hora de fabricarlos, brinda el envase que es ideal para la conservación de ese medicamento. Por ejemplo, los medicamentos que son fotosensibles, es decir, que se dañan por la luz. Ah, mira. Tienen, vas a ver que tienen una cubierta de aluminio completa para que la luz no le dé. O por ejemplo, no sé, los que necesitan alguna protección especial de la humedad, van a tener algunas capas más de polietileno. Eso asegura que el medicamento se conserve de buena manera siempre respetando las condiciones que desea Karina. Sí. Nunca más de 25 grados. Una pregunta, hay mucha gente que, no sé, consume medicamentos, viaja y pone, saca del blister y lo pone en los pastilleros. Exacto, bueno. ¿Eso se puede o no se puede por cuánto tiempo? Sí, lo ideal, si querés la contesto, lo ideal sería que lo conserve, como decía mi compañera, en el envase original. Si es un blister, un blister. Si es un blister, si es el jarabe, siempre conservar el envase original, ¿sí? Y así trasladarlo. Correcto. Igualmente hay blister que vienen, digamos, listos como para llevar la dosis que necesita. Se va cortando. Claro, y no tener que sacarlo del envase original y ponerlo en otro envase, ¿sí? Correcto. No está mal que utilicen, ¿sí?, los pastilleros, pero, digamos, conservando la temperatura y la humedad. Bien. ¿Por qué? Porque la humedad altera el producto. Si yo lo saco de mi envase original, ya no está protegido, ¿sí? Ahora, 25 grados los... Es lo máximo. Es bastante. De ahí para abajo, sí. O sea que yo tengo todo vencido. A ver, viste que tenés esos para bajar la fiebre que vienen en cápsulas blandas. Claro. No lo tengo en la heladera esa. No, no lo tengo en la heladera, pero... En un mueblecito, en el baño, en una... Bueno, no. Baño... Problema de la humedad ahí. Exacto. Ni el baño ni la cocina son lugares para guardar medicamentos. Porque son los lugares donde genera más humedad y más modificación de temperatura. Sí, qué interesante esto, ¿eh? Claro, yo lo tengo... Aparte me hago la ordenadita, porque lo tengo en un canastito blanco que dice medicamentos en el placar que está en el baño. Claro. Pero está cerrado el placar. Así que no es de... No, nunca en el miel, el baño, no. Todos los que no tienen medicamentos en el baño, fuera del baño, ni en la cocina, o sea, ni en la cocina en el lugar donde se cocina. Porque se generan vapores, hay cambios de temperatura. ¿Y dónde, dónde? Lo ideal sería en algún armario, en el comedor o en la habitación. Al cual. Siempre en un lugar que esté lejos del alcance de los niños y de los adultos mayores que tengan alguna deficiencia cognitiva. Correcto. O sea, que puedan llegar a tomarlos equivocadamente. Ahora, igual adentro del placar, yo creo que supera los 24 grados. Y bueno, depende. Sí, no, no creo, no, no creo que haga tanto calor. No, no. Pero igualmente ya es una mejor opción que el baño o la cocina. Claro. Siempre es una mejor opción. Siempre es una mejor opción. Cambio. Mirá que bueno, ¿eh? Porque... Sí que, la verdad que yo también los tengo ahí en el cuarto de baño. Me hice la ordenadita, compré todo, acomodé todo así con... No, por ahí si tenés un baño dividido, digamos, si tenés el baño, viste que hay muchos lugares, está dividido. Bueno, por ahí, fuera del lugar donde está la ducha, se conserva mejor. Chiquito. Está bien. No, les iba a preguntar, hablamos de los jarabes, hablamos de los blister, veo que han traído por allí... Hay las cremas, cremas. ¿Alguna crema? Y gotas. Y gotas. Las cremas, estoy viendo un envase, el viejo envase de plomo, ¿sigue siendo plomo o no? Sí, es de aluminio. Aluminio. Es de aluminio. Qué antiguo. No va más. No va más. Esos eran los pomos de la naval. Eso es, es contaminante. Sí, sí. ¿Hay algún cuidado en especial? ¿Para las cremas? Sí, las cremas también deben conservar una temperatura de 25 grados, siempre en lugar seco, fresco, para evitar que se alteren. Y otra cosa muy importante a tener en cuenta en cualquier forma farmacéutica es la fecha de vencimiento. Porque hay veces que, por ejemplo, si la fecha de vencimiento dice 2020, ¿sí? Y el producto está alterado o modificado, o cambia de color, cambia de apariencia. En un jarabe, por ejemplo, existe un granulado y aún venciendo en el 2020, ese producto se debe eliminar. Correcto. Si el producto... Y se hace como una cascarita blanca, eso ya no... Claro, porque muchos dicen, no, pero vencen en el 2020. Lo uso, no. Si el producto está alterado... Cambió la fisonomía, lo tiramos. Las cualidades... A ver, ¿lo tiramos? Claro, no. ¿Cómo lo desechamos? Tal cual. O sea, no se recomienda en absoluto descartarlo en el, digamos, en el tachito de basura normal, no. Eso, digamos, ahora está... Yo traje igual acá. Sí, hemos hablado de esto. Deposite sus medicamentos vencidos o deteriorados en la farmacia. En la farmacia. Sí, que es el lugar adecuado, sí, porque se le da un procedimiento adecuado a cada uno de los medicamentos. Como las pilas. Tal cual. Digamos que hay lugares especiales... Por la contaminación ambiental. Ni se le ocurre tirar una pila en un tarro de resino. No, 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 para nada. Ni se les ocurre en el inodobro, ni nada que usa las cloacas, porque es extremadamente contaminante. Tal cual. Exacto, sí. Tal cual, son muchos productos químicos. Claro. Otra cuestión a tener en cuenta son las gotas oftálmicas. A ver. Las que aplicamos en los ojos. Sí. Esas también, una vez abiertas, no hay que usarlas más de un mes. Ah, va. Independientemente de la fecha de vencimiento. Por eso se me había puesto los ojos rojos, ya entendí ahora. Tenía los ojos altores, me dijo ella. Claudio, tenés los ojos raros para mirarte mejor, me dijo Claudio. No, eran las gotas que tenían 24 meses guardadas. Claro. No, no iban eso. Hasta con un derrame. No había que usar. Claudio. No. O sea, ese no. No, un mes nada más. Un mes. Un mes. Sí. Desde que están abiertas, un mes es lo ideal. Eso es por la contaminación. Todo lo que sea para el ojo lleva a un proceso de esterilización. Y las del oído que se usan, este... Otitis. No, el alcohol boricado. Alcohol boricado se puede tener un poquitito más abierto, pero tampoco hay que tenerlo más de tres meses abierto. Una temporada de pileta. Exacto. Tal cual. Sí. Tengo uno de no hace no sé cuánto. Bueno, las juntamos con las gotas y las llevamos a la farmacia. Las llevamos a la farmacia. No, que... A ver, uno lo toma a risa, pero esto es realmente importante. Porque altera la salud. Un producto bañado altera. Puede ser grave. Sí. Sí, o por ejemplo, hasta el caso de las tiras reactivas, las que usan las personas diabéticas para determinar la glucosa en sangre o también los test de embarazo. Eso se altera cuando reciben humedad y altas temperaturas también. Entonces, imagínense que puedan dar falsos resultados. Correcto, con todo lo que se implica, para un lado o para el otro. Qué susto, qué alegría. Y qué pasa con los protectores, que antes, viste, cuando éramos chicos, como que se compraba un protector y te duraba como años, porque se ponía poquito. Ahora sabemos que eso se vence y hay que tener mucho cuidado. Sí, 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 todo. Todos los productos, tanto medicamentosos como de la línea cosmética, tiene su vencimiento y hay que respetar porque, digamos, el factor, digamos, solar, se vence y eso es un producto que se debe descartar. Claro. Completamente. Claro. Se lo debe tratar con medicamentos. Lo mismo maquillaje. Viste, uno por ejemplo, que no se vencía eso. Sí, pero lo que pasa es que tienen alta composición de productos grasos y aceites y eso también se rancia, se oxida. Porque, a ver, nosotros que usamos habitualmente no se nos alcanza a vencer, pero hay gente que no se maquilla nunca y se compró para un evento y después tiene otro egreso a los tres años, ve a sacar el bolsito de maquillaje y después va a la farmacia con alergia natal. Alergia, muchas alergias, muchísimas. Sí, claro, la verdad que es súper interesante lo que nos contaron, a tenerlo en cuenta ahora, yo ya voy a buscar un lugar para cambiar los medicamentos. Te traigo el mío y me lo alcanzás. Sí, sí, y además voy a llevar a la farmacia varios medicamentos que se me pasó el mes. El alcohol boricado. El alcohol boricado creo que lo tengo desde, yo fui a prender a Cruz Santa Marina. Y yo creo que desde que mis hijas, yo creo que desde que mis hijas eran chicas. Por eso, vamos a llevarlo a la farmacia. Porque Gonzalo nunca tuvo dolor de oído. Vamos a comprar nuevos. ¿Y para qué si no le dolen? No, bueno, pero hay que decir, el alcohol boricado se va a la mineta, tiene que tener. ¿Y si se vence a los tres meses? Lo cambiamos, para después de los tres meses. Una pequeña acotación más, sobre todo para este tiempo que la gente viaja. Verá que estamos recibiendo mucha información junta. La gente viaja y transporta sus medicamentos. Sí. Primero también recordar que, por ejemplo, las insulinas y las vacunas, siempre en la ladera, pero sin congelar. Una vez si el producto se congela, no hay que usarlo. Ah. Esa insulinas y vacunas, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Y si tienen que trasladar ese tipo de medicación, siempre hay que hacerlo en conservadoras y con congelantes. Correcto. ¿Sí? Y si van a llevar, no sé, medicación, por ejemplo, o sea, algunos comprimidos o cápsulas, lo ideal es llevarlo en un necesero, en una bolsita, aparte del resto de las cosas. Bien. Porque si se viaja en auto, por ejemplo, el auto queda estacionado en un lugar donde hace mucha temperatura. Exacto. Entonces, hay que bajarlo. O si viajamos en avión, el avión soporta muy bajas temperaturas. Correcto. O muy alta. O muy alta si está en el lugar de despegar. Claro. Entonces, yo siempre hay que llevarlo en el exterior, un pequeño botiquín de cositas, porque a veces los medicamentos de un lado y del otro... Sí, siempre hay que llevar y siempre en el bolso de mano. Correcto. Y si hay algo que necesitas... No, el de mano no te lo dejan pasar, ¿eh? No, no. Con la receta. Sí, con la receta se puede y si son dosis pequeñas, líquidas, sí. También. Sí. Con las cápsulas no, no hay demasiado problema. Chicas, muchas gracias. Y bueno, vamos a comprar los medicamentos para el botiquín. Ahí está. Y por algo se empieza. Bueno. Chicas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Son los consejos del Colegio de Farmacéuticos de Tandil, las farmacéuticas Ana Krieger y Karina Romero. La verdad que hemos aprendido mucho, ¿eh? Mucho. Hemos aprendido mucho.